La Ruta 99 Que me explicaras un poquito como va el tema de las instalaciones y eso Que ya que me lo han recomendado unos amigos Me gustaría informarme de las actividades y los horarios que tenéis Bien, mi nombre es Elena Le voy a dar un poquito de información general El horario del centro es de lunes a viernes De 7 de la mañana a 11 de la noche Y los sábados por la mañana de 9 a 2 Las tarifas van desde 23 euros al mes En cualquiera de las tarifas Podrá venir de lunes a sábado Y hacer las actividades dirigidas Y además disfrutar de la sala fitness ¿Puedo venir a cualquier horario? O cualquier horario Cualquier horario del día, ¿no? Puedo venir ¿Y tenéis alguna promoción o algún descuento o algo? Nosotros tenemos ahora que a nuestros clientes Entran en un sorteo de un crucero Vale Estupendo, ¿no? Final del año, sí Claro Y otra cosa En lo que es el tema de echar el día en el gimnasio ¿Cuánto sale día? Sale a 7 euros Entonces yo si quiero probarlo ahora No hay ningún problema, ¿no? No, no, no En absoluto Bueno, pues entonces me gustaría probar el gimnasio Que me señalaréis las instalaciones Muy bien Y ver si tenéis monitores personales Y que me expliquéis un poco el tema de las actividades que tenéis Porque yo no sé lo que quiero ser Así que me gustaría que me explicaras un poco de todo Vale, no pasa nada Mis monitores, o sea, la persona que tenemos aquí Podrá ponerle un programa y decirle qué actividades en función de sus objetivos Le pueden venir bien Vale Entonces, lo que es el dinero, ¿te lo pago ahora o te lo pago después? Si quiere, a la salida, cerramos Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Vamos a probarla Perfecto Hola, soy Carmen Hola Carmen, bienvenida a nuestro centro que hoy sí Mi nombre es Marta Sígueme ahí, empezando nuestro entrenamiento personal Vale Vale, vámonos ¿Ves que la máquina se está elevando? Sí ¿Vos bien? Acércate un poquito por adelante, por favor Ahí Vale, este es duro Esto lo hago yo más o menos Este es duro Señores, lo recomiendo Las piernas duritas de pata negra Qué malo Te notas, que no da el trabajo Lo que estamos trabajando es con la baja, adducciones Para que coloquemos el pecho terzo arriba En su sitio Vámonos Contrae aquí Contrae más brazos Contrae pectoral Ahí ¿Te lo notas? Sí Para que cuando nos peinemos no se nos mueva El pellejito Listo Señores Esto queda mucho, ¿eh? Para apuntarse para el veranito Carmen, ¿cómo estás? Muy bien La verdad que me gustan mucho los ejercicios que he hecho Algunas máquinas no las conocía Y la verdad que el gimnasio está muy bien Pues yo me alegro Espero que te notes que has trabajado Sí, sí, ahora lo notaré más No, 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 no Gracias por ver el video.